Hola amigas y amigos, bienvenidos. En este especial de las herramientas mágicas vamos a hablar de los papeles y de los pergaminos. Por favor, si te gustan estos videos con rituales, con consejos de magia y todo eso, no olvides regalarnos un like y déjamelo aquí abajo en los comentarios, porque a los videos que yo vea de los temas que casi no tienen interés por parte de ustedes, vamos a irlos disminuyendo, vamos a quitarlos ahora sin que de la lista, para dejar los videos que realmente les llaman a ustedes la atención. Bueno, vamos de lleno a nuestro tema. Los papeles y pergaminos nos sirven mucho en muchas maneras y en muchos decretos. Tú puedes ocupar un papel que puede ser desde una hoja blanca normal de tu cuaderno hasta ocupar un pergamino, ya sea un pergamino real, o hacerlo tú con pasta de papel, etcétera, para hacer invocaciones. Ya sea que sean decretos que tú escribes haciendo un ritual con una veladora blanca, pidiéndole a Dios que logres estos objetivos que te vas a poner, no sé, ir al gimnasio, acabar la escuela, aprender inglés, que si me den el ascenso en el trabajo, obviamente en base a que yo siempre sea muy puntual, muy diligente, muy buen trabajador, etcétera. Entonces, estos pergaminos o estos papeles de decreto te los quedarías tú, ya sea que los envolvamos, ya sea que los metamos en un sobre, insisto, todo dependería de qué ritual. Pero también se pueden hacer estos para quemarse y estas ya son directamente cartas o invocaciones a los ángeles y obviamente a Dios mismo. Esto sería hacer, insisto, puede ser la hoja comprada, la hoja normal, digamos, de cuaderno, o puede ser incluso haciendo tú mismo desde el papel de una manera mucho más artesanal, mucho más ritualística. Y entonces, lo que le vayas a escribir en este papel, en este pergamino, va a ser una carta dirigida directamente a Dios. Un ejemplo, cuando hay ciertas personas que están enfermas, de enfermedades muy graves o terminales, se puede escribir una carta que se va a dirigir al templo de Alden, que es el templo de la medicina universal, que está en los mundos superiores, en donde están todos los maestros de la medicina, el arcángel Rafael, el maestro Paracelso, etc. Y se escribe en esta carta lo que necesitamos. Benditos ángeles, por favor, ya sea que lo pidas por ti mismo o por alguien que amas mucho. Les pedimos por la persona fulana de tal, para que la ayuden a sanar prontamente de tal enfermedad. Y ahí describe elocuentemente en qué quieres que te ayuden. Sé muy elocuente. O sea, no se trata de ser chorero así, de aventarte una carta de 15 hojas, pero sí sea muy concreto en lo que queremos. O sea, quiero que seas sanado del cáncer de páncreas y que no tenga ningún problema ya con el azúcar, ni que el cáncer le vuelva a salir en ninguna parte. O sea, sé muy claro. No necesitas ser chorero, pero sí sé muy claro, ¿ok? Entonces, una vez que terminas de hacer esta carta, con toda tu fe, con todo tu amor, yo siempre cuando vamos a hacer estas cartas para quemarlas, y también de las otras, les sugiero que primero las hagas en borrador, en otro papel, y ya que estés seguro de las palabras exactas que quieres decir, porque insisto, debe de ser concreto, pero elocuente, y entonces, ya que la tienes lista, entonces ahora sí ya la transcribimos en el papel que elegimos para ritualizar, ¿ok? Insisto, puede ser desde que tú haces el papel, o que lo haces con un papel normal de los que compras en la papelería, aunque si es un papel normal, obviamente lo tendrías primero que brisear con agua bendita y ritualizar. Bueno, una vez que ya hicimos la carta, esta carta, que sí es para enviarla a los benditos ángeles, esta carta se quema en tu veladora blanca, que ya siempre les he dicho, cualquier ritual siempre lleva una veladora blanca de por medio, y entonces esta carta se quema en su totalidad, imaginándonos que al momento en el que se quema aquí del mundo físico, evidentemente se materializa en los mundos superiores con los benditos arcángeles y maestros del cielo, para que ellos puedan darle dicha lectura, puedan enterarse de nuestra necesidad y puedan asistirnos, ¿ok? Entonces, también con estos papeles se pueden hacer cartas que tú le quieras enviar a alguien y armonizarlo, para decretarle buena salud, armonía, por ejemplo, estas cartas de decreto se hacen mucho para Año Nuevo, ya sea el Año Nuevo Occidental o el Año Nuevo Chino, que también son muy buenas para decretarle y desearle a la gente buena salud, etcétera, y para eso, por ejemplo, en la cultura china se ocupan estos pergaminos con estos kanjis, o con estos símbolos que pueden ser del amor, de la doble felicidad, de la abundancia, etcétera. La verdad, el papel y los pergaminos son algo también sumamente necesario, sumamente especial para nuestros rituales. Bueno, si quieres que les siga hablando de todas estas herramientas mágicas, etcétera, por favor no dejes de dejármelo aquí abajo en los comentarios, no olvides suscribirte, si este video te gustó, por favor no olvides regalarnos un like, y no dejes de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un video nuevo. Un enorme beso, linda tarde, bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia tenemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. El costo de la taroterapia es de solamente 30 dólares, si vives fuera de México, si estás aquí en México sería solamente de 300 pesos. Las formas en las que podemos tener la taroterapia puede ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay qué circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cabaguna.hotmail.com A este correo tú me puedes suscribir y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia. Aprovecha que está súper económico, precisamente para poder llegar a todos los bolsillos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.